Es una de las medidas que se va a llevar a cabo, y otras más, es apretarnos el cinturón nosotros. Y ya, porque si no, ya voy a informar el domingo. Ojalá, pero eso es voluntario, que ahora sí los partidos, con todo respeto y con independencia, que ustedes decidan entregar la mitad, o lo que ellos consideren, lo que sea la voluntad de cada organización. Pero es el momento de ayudar a todos. No le podemos sacar dinero de la bolsa al pueblo. Al contrario, hay que darle al pueblo. No les gusta a los conservadores. Y estamos ya en Amor y Paz. Esto no debe de ofender a nadie. Hay gobiernos que dan, y hay gobiernos que quitan. El gobierno de nosotros es un gobierno que da, no quita. Entonces, ojalá, y todos ayudemos.